Integrantes de la estación de policía Codazzi adelantan planes específicos durante el fin de semana para mejorar la seguridad del municipio y evitar la propagación del COVID-19. Es así que en establecimiento comercial encuentran a un grupo de personas consumiendo licor, por lo que se procede a su captura al infringir la medida sanitaria. También frente a la medida sanitaria tenemos que reportar que tenemos un total de 13 capturas en el departamento, 7 de ellas en San Martín, 5 en Codazzi, 1 en Valledupar el fin de semana. Sin embargo sigue siendo Valledupar donde más efectivo ha sido el control con 51 capturas en lo que va corrido de la aplicación de la cuarentena. Es así que integrantes de la estación Codazzi realizan patrullajes a fin de hacer cumplir las normas emitidas por el gobierno nacional, departamental y municipal. Los uniformados reciben una llamada que los alerta de un grupo de personas consumiendo licor en el sector del Puentecito sobre la carrera 16 de esa localidad. De forma inmediata los uniformados llegan al sitio antes de mención donde se observan a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas a quienes se les solicita documento de identificación. Inmediatamente se procede a la captura de cinco personas los cuales se encuentran en proceso de judicialización por violación de medidas sanitarias. Los ciudadanos capturados en este operativo fueron identificados como Luis Salinas, Edinson Hill, Julio Mercado, Yolibel Rodríguez y Pastor Orozco.